Y miren, en este momento nos vamos a enlazar con Atalo Mata. ¿Qué tenemos, Atalo? Paco, no me lo vas a creer. Estoy aquí en los pasillos de Grupo Imagen y tenemos en exclusiva a las candidatas presidenciales aquí en Grupo Imagen. Y te las voy a llevar allá al foro. Y aquí estoy ya con Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo estamos, candidata? Buenos días. Me encuentro muy bien. Pude descansar un poquito. La verdad sí me despertaron porque la desmañanada no se me da, pero muy contenta de estar aquí. Qué bonitas están las instalaciones. Buen día. Vote por mí. Es Claudia. Es Claudia. Sí, claro. Adelante. ¿Cómo le fue ayer en el debate? Parece ser que bien, ¿no? Pues muy bien. ¿Usted cómo lo vio? Yo la verdad me sentí muy bien. Muy contenta, muy contenta. Creo que las cosas que son falso, falsas, falsas, están saliendo a la luz. Y no es la candidata de las mentiras, ¿verdad? Por supuesto que no. Eso es falso. Qué bueno que estoy aquí para aclararlo porque eso es falso. Todo lo que se está diciendo es falso. ¿De casualidad no ha visto por ahí a Xochitl Galvez? Y espero no encontrármela. Y le tengo noticias, ¿eh? Me espera tantito aquí y ahorita regreso. Bueno, está bien. Le quiero decir algo. No me tarda. Si vota por mí, lo voy a hacer el reportero oficial del canal del Bienestar. ¿Qué le parece? Hijo, déjeme pensarlo. Es Claudia. Es Claudia. Le voy avisando, ¿no? Le hablamos. Déjenos sus datos y le hablamos posteriormente. A ver, vamos a ver si ya de casualidad... Ándale, mira nada más. Qué suerte tengo, Paco. Ya está aquí Xochitl Galvez. Candidata, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contenta. Bienvenida a Grupo Imagen. Pásele por acá. Sí, chido. Con todo. Contenta. ¿Mañano? Un poquito. Sí, un poquito porque festejé ayer. Porque ganamos el debate. ¿Por qué? No le entendí. Porque festejé ayer. Ah, ok. Es que así, no te burles, ¿no? O sea, lo que pasa es que... Ahora que me va a poner... Oiga, ya está lista para la entrevista con Paco. O sea, ya lo está esperando ahí en el foro. Estoy lista. Yo siempre estoy lista. O sea, la verdad. Yo estoy lista de puesta para lo que sea. Ay, pero ya como que me están manoseando aquí. Así es nuestro compañero. Ya me invitó un café, nada. O sea, la verdad, las cosas... Ahorita yo creo que saliendo a desayunar. Sí, yo creo que sí. Oiga, ¿cómo le fue en el debate ayer? ¿Cómo se siente? ¿Cómo amaneció? ¿Qué soñó, sobre todo? Soñé que ganaba. Increíble. ¿Se hace realidad eso? Claro que sí. O sea, claro que no sé dónde dejé el pincel. ¿Tiene comezón o qué? Ah, se está microfoneando, ¿verdad? No, ¿sabes qué? A veces hay que uno darse cariño, la verdad. Muy bien. Paco, por ahí te van a llegar las dos candidatas. ¿Dónde quedó Maynes? ¿No lo ha visto por ahí? ¿Tienes ese? Luego le platico. Paco, ¿cómo ves? Entonces, ¿te las voy mandando o no? Tenemos en exclusiva las candidatas. Muy honrado, muy honrado. Con todo. Con todo. Animada. Ya se van. Que te van a revelar todo, Paco. Todo lo que no han dicho en otros lados. Eso es todo. Gracias, Atalo. Órale. Y bueno, ya estamos listos en nuestro post-debate, el post-debate de los post-debates. Y nos acompaña, por supuesto, la Xochitl. ¿Cómo estamos, Xochitl? Ah, pues muy contenta, muy contenta de que me invites, Paco. Gracias, mucho gusto. Gracias, un placer y la clavo. Muchas gracias, buen día. Tenía muchas cosas que hacer el día de hoy, pero me quise hacer un espacio y ser la primera entrevista de este lugar. Lo agradezco muchísimo, por supuesto. Nos sentimos muy honrados. ¿Cómo se sintieron ayer? ¿Cómo te sentiste ayer? Yo vi el debate como telegráfico, ¿no? Estaba, pues, como telegráfico y como telegrama también. Sí. Estaba de hueva, la verdad. O sea, no tengo nada más que decir que estuvo de hueva. Yo siento que los debates los debería de... O sea, debería de ser como un talk show. Un talk show, sí. Lo debería de conducir. ¿La señora? La señorita Laura sería una muy buena opción para que fuera más dinámico. Porque sí, el Maynes ya se estaba durmiendo. O no sé si así tenga los ojos de regalo. Que los abra, que los abra. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese güey? Tiene solo la razón. No, no quiso venir, ¿eh? Nos tiene miedo. Nos tiene miedo, nos tiene miedo. O sea, no existe ese qué. Oye, pero se ríe mucho, es un hombre muy risueño, ¿no? Pero ayer no se estaba riendo, ayer estaba... No, sol, flaco, jeroso, cansado y sin relaciones. No pongas la bolsa en el piso que pierdes dinero. Ah, bien, bien. Bueno, no hace lo que ya he perdido en la campaña. Eso es el Feng Shui, deberías de saberlo. Si se te cae la bolsa, se te cae el dinero. Y también se te cayó un Kleenex. ¿Qué traes ahí el chicle? ¿A ti no se te cae la cara de la juenza? No, por supuesto que no. Me acabo de poner Botox y la traigo bien firme. Bien alzada. No voy a ni cerrar los ojos. Déjame pego mi chicle. Porque luego me regañan que ando con chicle. A lo mejor lo pego aquí. Gracias. Nos va a regañar Ciro. Aquí es el escritorio de Ciro. Solo le trae chicles a la señora. Le estoy dejando un recuerdo a Ciro. Solo le trae chicles a la señora. ¿Y sabes por qué le dejo aquí un chicle a Ciro? O sea, aquí esa es mi cámara, ¿verdad? Ciro, te dejo aquí este chicle. ¿Por qué no me has invitado a tu programa? Entonces estoy molesta. Pero todavía tiene sabor. Si lo agarras, todavía te va a servir. ¿De qué sabor es? Este era de menta. Ah, bueno. Entonces ahora sí que le estoy dejando una mentada. Ah, ya se cayó. Oye, Claudia, cuéntanos, ¿cuál es tu visión de México, Claudia? Ay, por favor. No, no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues claro que es Disneylandia y también es Six Flags y hay muchos juegos muy buenos, por cierto. Juegos de poder, nada mal. O sea, ella dice, no, está todo muy bien, estamos a toda madre. Todo va muy bien. Lo que dice la señora es falso. Todo es falso. La candidata de las mentiras, imagínense. Ay, por favor, por favor. O sea, fíjense, es tan mentirosa, tan mentirosa que su pelo ni siquiera es lacio. Ay, por favor. A ver, voy a aclarar algo, voy a aclarar algo, voy a aclarar algo. No empatan las cortinas con la fomba. Voy a aclarar algo. Voy a aclarar algo. Me lo tuve que alaciar porque me confundían con Alex Lora. Exacto. Ok. Pero luego te lo cortaste y te confundían con Pedrito Fernández. Con Pedrito Fernández. Y aparte, así el lacio me hace ver más joven, más jovial. Oigan, les quiero... Pues tú dices, mano, avísame a tu cara, porque... Mi cara sí lo sabe, más bien tú aprende a revisarlo bien. Oigan, les quiero agradecer mucho ya, ahora sí, a las dos actrices que hacen esto. La verdad es que soy fan y lo he disfrutado muchísimo. Por supuesto, es Fernanda Hostos y también Tamara Enayne, que la verdad lo he disfrutado mucho porque han hecho una sátira muy buena y también muy respetuosa. Tan respetuosa que además ya se hicieron videos con las dos candidatas y las dos les caen muy bien, ¿no? Así es. Te vi, a ver, cuéntanos un poquito cómo conoces a Claudia. Pues me fui a meter a un meeting, no fue nada planeado. Eres una atrevida. Igual que tú. De hecho, quiero decirles que le copié la idea a la señora que tengo enfrente. Y nada, fue muy rápido todo, pero me recibió bastante bien. Le pedí que si podíamos hacer un video juntas. Accedió. Y la verdad fue muy amena, fue buena onda y estuvo bien padre. ¿Y tú? Pero aparte, el video te dice, ¿y qué hacemos? ¿Y tú? Ah, sí, claro, claro. En campaña ya se le había olvidado, ¿no? Yo le di, pues tenía muy pocos segundos y le dije, ¿podemos hacer un video? Y me dijo, bueno, sí, pero ¿qué? Y yo, pues lo que hago en la obra de teatro, ¿no? O sea, su campaña y toda la cosa. Entonces, me dijo, ah, sí, eso está bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Qué digo? No, se ve que tienen una gira, la verdad, inhumana. Tenían mil recorridos, ya están cansadas, obviamente. Y creo que parte de la comedia que estamos haciendo es justo buscar ese error que lo van a cometer porque no son robots, son seres humanos. Entonces, ahí nos están dando material, pero es lógico el cansancio que tienen las candidatas, las dos. Tú, Fernanda, ¿cómo te acercaste a Sochi? Mira, si nosotras ya estamos cansadas, imagínate ellas. Yo no me acerqué a Sochi. Además, la gente como que no nos cree. Bueno, no sé a ti qué te han dicho, pero a mí no me creyeron. Yo dije, bueno, iba a hacer su cierre de pre-campaña en la Arena Ciudad de México. Me cuesta mucho trabajo hablar como yo. A todos los quisiéramos, pero decírtelo. Entonces, iba a hacer su cierre de pre-campaña y dije, ay, pero era como que al otro día, ¿no? Y entonces me ocurrió, dije, ¿y si voy? Y levanto imágenes así como de que, ya voy a entrar a mi meeting y no sé qué, pues para mi TikTok y para mis redes, ¿no? Entonces fui y empecé a hacer eso y iba con una persona que me iba grabando con mi celular y de repente vinieron y nos dijeron, pásenle por aquí. No teníamos accesos, ya se habían acabado. Quisimos, pero así como de que dije, iba yo con una persona nada más y un teléfono. Pásenle por aquí. Dije, ay, van a creer que soy la terrorista, ¿no? ¿O qué? ¿O qué vengo aquí a sabotear? No, entonces nos fueron llevando. Pero ya había empezado, eran las 11. Y la cita era las 11, eran como las 11 y cuarto. Y yo pensé que ella ya estaba hablando. Y no, de repente me meten a su camerino, sí voy viendo que vamos así a los camerinos. Y dije, este, ay. No, o sea, pensé que ella estaría como con mucha prensa, muy ocupada, no recibiendo a una comediante justo antes de subir. Y la verdad fue muy buena onda, se portó muy linda. Ella tiene mucho sentido del humor, de todo se está riendo. Si te das cuenta, siempre está así. Siempre está así, entonces siempre se está riendo. Y fue muy buena. Lo que ves ahí en el video de que hola tal, no sé qué. Un minuto, adiós. Mira, aquí está el video. Ahí está. Está el de los dos. Sí, nos abrazamos. ¿Se está viendo al espejo o qué? No, pues yo soy la verdadera sochicada. Yo soy la verdadera. Yo soy sochicada. No, 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 yo soy sochicada. Mi hija no estoy afuera, me acaba de abrazar. ¿O quién me abrazo? Yo no sé ni quién me abrazo. Dime cuánto tengo, sin irse a ir. Muy linda. Tenemos también el de Claudia, ¿no? Ahorita lo ponemos. Oye, ¿y cómo aprendiste a hablar así? Eso sí es todo un asunto. Se fue a Francia. Sí, sí. Fue a Francia. Estudiándola mucho, tuve que oír casi todas sus entrevistas. Yo la empecé a hacer en un programa que se llama El Privilegio de Mandar en Televisa. La estábamos haciendo cuando era senadora y que todavía no estaba destapada. Pero había hecho creo que lo de encadenarse al curul porque estaba protestando por algo y íbamos a parodiar eso. Y yo dije, ay, déjenme hacerla, ¿no? Se me hace que ha de estar padre el personaje. Y entonces me hicieron un prostético, todo el rollo, que todo fue modificándose y yo también con mi forma de hablar, porque eso es de un día para otro. ¿No creas que te dicen, va, estudiate a Solly? No, acaba de pasar la noticia y mañana la haces, ¿no? Entonces la estuve estudiando mucho y ya después cuando la destapaste la estuve estudiando más. Claro. Ella también. ¿Cómo lo hiciste tú también? Pues para mí fue un reto, la verdad, porque Claudia es mucho más autocontrolada. O sea, buscar cómo hacer la parodia y todavía en comedia era como que no sabía por dónde. Busqué entrevistas, su podcast, que me volví fan del podcast, claro. Todas las entrevistas, su documental, redes sociales. Y en donde vi como un destello diferente de una personalidad como un poco más suelta fue en su TikTok. Entonces ahí empecé a ver como mucho, empecé por la corporalidad, los rasgos de la cara, o sea, las muecas que hacía. La sonrisa para abajo. A mí me dicen que sonrió al revés, no te burles, Fernanda. ¿Tú también sonríes para abajo? Pues se va, ¿no? Pero como que esos destellos me empezaron a llevar a dibujar el personaje y pues obviamente ver que se me hace una persona como muy correcta, muy disciplinada. Entonces como meterle como que todo con el cuerpo. O sea, el cuerpo me lo fue dando y ya hasta que le fui poniendo voz, gestos, o sea, todo. Y volverlo una caricatura. Porque hacer una parodia no es una imitación tal cual. O sea, haces una caricatura del personaje, lo exageras, va en farsa y lo haces comedia. Y metes chistes que nada que ver. Y la verdad, la parte creativa espontánea es Fernanda Hostos, que tiene una creatividad y una agilidad mental impresionante para hacer comedia. Y hemos hecho muy buen equipo, la verdad. Entonces como que nos ayudamos a la hora de hacer videos también. Y creo que el mensaje que les queremos dar es que estamos haciendo parodia. Es una comedia, es para que se diviertan. Y creo que los trancazos están muy densos de ese lado. Entonces en nuestro multiverso es llevarla light, ligero, que la gente se divierta. Y no les han reclamado, al revés, ¿no? No, no, no. Creo que lo hacemos con mucho respeto. Con respeto, o sea. Y creo que la gente también sabe que es comedia, también, o sea, nos siguen de los dos partidos, pero lo toman muy bien. O sea, les causa mucha gracia porque nosotras nos divertimos y creo que lo transmitimos. Claro. Nos lo hemos pasado increíble. Y además de todo, está divertidísimo lo que están presentando. Hay que invitar a la gente. Cuéntenos en dónde, a qué hora y cómo y cuándo. Venganos a ver a dos mujeres una silla, que es una obra de teatro, de comedia, en donde estamos Claudia y yo. O sea, supuestamente Claudia y yo somos adictas a hacer campaña, no podemos parar y el INE nos manda a un grupo de rehabilitación de estos grupos de autoayuda. Ya se están riendo. De 12 pasos que se llama Candidatos Anónimos. Y ahí nos encontramos y ahí se desarrolla toda la obra porque nos empezamos a pelear, pero luego nos acordamos de cuando éramos amigas porque sí eran amigas. Fueron amigas en la vida real. Fueron amigas en la vida real. Y ojalá, ojalá siguieran siendo amigas. O sea, yo creo que ya este país lo que necesita es más unidad en vez de tanta división. Entonces, en dos mujeres una silla te vas a reír de lo que está pasando, te relajas un poquito y lo que menos buscamos es politizar. Al contrario, nosotras vamos relajadas. ¿Pero a qué hora y en dónde? ¿Cuándo? ¿Los boletos? Los jueves a las ocho y media en el Teatro Rodolfo Usigli, que está en Coyoacán, y los sábados a las seis de la tarde. Y este viernes vamos a tener una función especial en el Santino, en Ciudad Satélite, que, bueno, es un lugar que se presta para comer, para como bar, para echar trago. Entonces, creo que pueden aprovecharlo y está padrísimo. Sí. Mira, ahí está el video de La Clau con Claudia, de Tamara en Aine. ¡Resultados de amor al pueblo! Muy bueno. Como dos gotas de agua. A ver. ¡Gracias!